Muy buenos días a todos los presentes. Nos encontramos reunidos en esta mañana para conmemorar el 154 aniversario del fallecimiento del general Justo José de Urquiza, fundador de nuestra querida colonia San José en 1857. Siendo en ese momento histórico el gobernador de nuestra provincia, el 11 de abril de 1870 fue asesinado por un grupo armado que irrumpió en su residencia en el Palacio San José. Nos acompañan hoy la vice-intendenta Milita Pérez, director del Museo Regional Histórico de la Colonia, Hugo Martín, secretario y referente de diferentes áreas de la Municipalidad de San José, concejales y concejalas de la ciudad de San José. Justo José de Urquiza nació el 18 de octubre de 1801 en el talar del Arroyo Largo, una estancia cercana a la ciudad de Concepción de Uruguay, provincia de Entre Ríos. Comerciante, militar, político, estanciero y empresario. Fueron algunos de sus títulos y ocupaciones. Dentro de los sitos más importantes de su vida se encuentran gobernador de la provincia de Entre Ríos, primer presidente constitucional de los argentinos, gran impulsor de la organización nacional exponente del federalismo. Tras derrotar a Juan Manuel de Rosas en la Batalla de Caseros, el general Justo José de Urquiza reunió a los gobernadores de las provincias argentinas para realizar un acuerdo con el fin de sentar las bases de la organización nacional de nuestro país. El mismo dejó dos grandes desenlaces. El primero fue la sanción de la Constitución de 1853 que entró en vigencia dentro de la Confederación Argentina. El segundo, la separación del Estado de Buenos Aires del resto de la Confederación. Desde agosto de 1872, sus restos descansan en la Catedral de Concepción del Uruguay. Los mismos recuerdan al libertador que puso fin al régimen roxista e impulsó la organización constitucional de nuestro país. Invitamos a la viceintendenta, Mirta Pérez, al director del Museo Regional Histórico, Hugo Martes, concejales y funcionarios a acercarse al busto para realizar la entrega de la ofrenda floral en honor a su memoria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Damos por finalizado este encuentro. Tengan ustedes muy buenos días.